Percepción. Estoy haciendo ruido sobre tu carcasa mientras me invadís toda la sangre que se esparce por mi cuerpo. Sobre mi piel se posa el rocío bañado en luz de luna y me niego a inexistir. ¿Tu ignorancia blasfemada sobre mi presencia me contiene? Cada centímetro de mi anatomía me arma y sujeta a la no dirección de mi atención a tu pensamiento. Mis células son caníbales que se devoran unas a otras esperando no morir en el intento de querer. El suicidio me enamora, elixir de mis palabras más calladas y mis versos más vulgares. Escribo para no evocar los lastimados podridos y los reúno en un mismo párrafo que resucitan el deseo de nostalgia y ahondan entre las cicatrices de tu egocentrismo.